Buenas noches, agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Comenzaremos el servicio cantando el himno número 59. Tú siempre lucha por el bien. Cristo es tu fuerza y poder. La vida acepta y verás que el regocijo eterno es, que el regocijo eterno es. Sigue el camino del Señor. Alza tus ojos hacia Él. La vida, nuestra vista está. Cristo es el camino, premio, paz. Cristo es camino, premio, paz. Sus brazos cerca entrarás. Con su cariño protector, confía en Dios. Y hallarás que Cristo es todo para ti. Que Cristo es todo para ti. Himno número 59. Amén. 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 ¿No sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Filipenses Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Noemía 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 Entonces, oré al Dios de los cielos, y le respondí, Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redeificaré. Entonces, el rey que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuándo durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le indiqué las fechas. Pero aconteció, que oyeron Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas, y los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de noche y de día. Y nuestros enemigos dijeron, Que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los mataremos y hagamos cesar la obra. Entonces, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, Y por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después, miré, me levanté, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, No temáis delante de ellos, acordados del Señor, grande y temible, Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso, Y que Dios había desbaratado sus planes, Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, Los que acarreaban y los que cargaban, Y los que con una mano en la obra y con la otra sostenían la espada. Cuando oyeron Sambalat, Tobías, Hesem y el árabe, Y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro, Y que no quedaban en la brecha alguna, Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sambalat y Hesmen enviaron a decirme, Ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, envié mensajeros para decirles, Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, Porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto, Y yo les respondí de la misma manera. Entonces, Sambalat me envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez, Con una carta abierta en su mano, En la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, Y Gasmulo dice, Que tú y los judíos pensáis revelarlos, Y que por eso edificas tú el muro, Con la mira según las palabras de tu rey. Mateo Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Enseñando en las ciganagogas de ellas, Predicando el evangelio del reino, Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, Y las obedece, Os indicaré a quien es semejante. Semejante es el hombre, Que al edificar una casa, Cabó y ahondó, Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, El río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, Semejante es el hombre, Que edifica su casa sobre tierra, Sin fundamentos, Contra la cual el río dio con ímpetu, Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Juan Estas cosas habló Jesús, Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, Que te conozcan a ti, Al único Dios verdadero, Y a Jesucristo, Quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciera, Ahora pues, Padre, Gloríficame tú al lado tuyo, Con aquella gloria que tuve conmigo, Aunque el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres, De que, Del mundo que diste, Tuyos eran y me los diste, Y han guardado tu palabra. Leeré ahora del libro de ciencia y salud, Con llave en las escrituras por Mary Baker Eddy. Un medio tan factible como racional de mejoramiento es, Al presente, La elevación de la sociedad en general, Y el logro de una raza más noble, Para que elegisle, Una raza que tenga miras y motivos más elevados. La devoción del pensamiento a un logro honesto, Hace el logro posible. Las excepciones solo confirman esta regla, Comprobando que el fracaso es ocasionado por una fe demasiado débil. Si Blondin hubiese creído que era imposible caminar por la cuerda, Sobre los abismos del agua del Niágara, Jamás podría haberlo hecho. Su creencia de que podía hacerlo, Dio sus fuerzas pensamiento, Llamadas músculos, La flexibilidad, La flexibilidad, Y el poder, Que el no científico podría atribuir a un aceite lubricante. Su temor debe haber desaparecido, Antes que su poder de llevar a cabo, Su resolución pudiese aparecer. Cuando Homero cantaba, ¿Acerca de los dioses griegos? El Olimpo estaba a oscuras, Pero mediante sus versos, Los dioses adquirieron vida en la creencia de una nación. La adoración pagana empezó con la musculatura, Pero la ley del Sinaí elevó el pensamiento al cántico de David. Moisés hizo avanzar una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia, E ilustró las grandes capacidades humanas del ser concedidas por la mente inmortal. La exigencia divina que dice, Sed pues vosotros perfectos, Y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. Son coherentes quienes, Velando y orando, Pueden correr y no cansarse, Caminar y no fatigarse, Quienes logran el bien rápidamente y mantienen su posición, O lo ganan lentamente y no se rinden al desaliento. Dios requiere perfección, Pero no hasta que se le pelee la batalla entre el espíritu y la carne, Se logra la victoria. Dejar de comer, beber o vestirse materialmente, Antes de que las verdades espirituales de la existencia se hayan ganado paso a paso, No es legítimo. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual, Final lentamente. Pero, Empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema de ser, Es hacer mucho. Durante las épocas sensuales, Puede que la ciencia cristiana absoluta no sea alcanzada antes del camino llamado muerte. Pues no tenemos el poder de demostrar lo que no comprendemos, Pero el yo humano debe ser evangelizado. Dios exige que aceptemos esta tarea con amor hoy mismo, Y que abandonemos lo material tan pronto como sea práctico, Si te aventuras sobre la tranquila superficie del error y simpatizas con el error, ¿Qué perturbará las aguas? ¿Qué arrancará la máscara al error? Si echas tu barca sobre las siempre agitadas, pero saludables aguas de la verdad, Encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Esta es la cruz. Tómala y llévala, Pues por medio de ella ganas y te ciñes la corona. Peregrino en la tierra, Tu morada es el cielo. Extranjero, Eres huésped de Dios. Si no anhelamos en secreto, Y no luchamos abiertamente por lograr todo lo que pedimos, Nuestras oraciones serán vanas repeticiones, Tal como las que usan los gentiles. Si nuestras peticiones son sinceras, Nos esforzamos por lo que pedimos, Y nuestro Padre, que vea en lo secreto, Nos recompensará abiertamente. ¿Puede la mera expresión pública de nuestros deseos incrementarlos? ¿Ganamos el oído omnipotente más pronto mediante palabras que mediante pensamientos? Aunque la oración sea sincera, Dios conoce nuestra necesidad, Antes de que se la digamos a Él o a nuestros semejantes. Si abrigamos el deseo honesta y callada y humildemente, Dios lo bendecirá, Y correremos menos riesgo de abrumar nuestras aspiraciones verdaderas con un torrente de palabras. La oración, La vigilancia y el trabajo, Combinados con la inmolación del yo, Son los medios de la gracia de Dios, Para lograr todo lo que ha sido hecho, Con éxito, Para la cristianización y la salud del género humano. Los pensamientos inexpresados no son desconocidos para la mente divina. El deseo es oración, Y ninguna pérdida puede ocurrir por confiar a Dios nuestros deseos, Para que sean moldeados y exaltados, Antes de que tomen forma en palabras y en obras. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida, Y la inteligencia de una base material a una base espiritual, Ganaremos la realidad de la vida, El control del alma sobre el sentido, Y percibiremos el cristianismo, O la verdad, En su principio divino. Esta ha de ser el punto culminante, Antes de que se llegue al hombre armonioso e inmortal, Y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante, En vista del inmenso trabajo a ser realizado, Antes que este reconocimiento de la ciencia divina pueda venir, Volver nuestros pensamientos, Hacia el principio divino. Para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar a su error. Quienquiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, Tiene que atenerse estrictamente a sus reglas, Tener en cuenta cada declaración, Y avanzar desde los rudimentos establecidos. No hay nada difícil ni penoso en esta tarea, Cuando el camino está señalado, Pero solo la renuncia al yo, La sinceridad, El cristianismo, Y la persistencia, Ganan el premio, Como lo hacen generalmente, En todas las actividades de la vida. Este mundo material ya está convirtiéndose en la arena para las fuerzas en conflicto. De un lado, Habrá discordia y consternación. Del otro lado, Habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, Miseria y congoja, Pecado, Enfermedad y muerte. Que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Estas perturbaciones continuarán hasta el final del error, Cuando toda la discordancia será absorbida por la verdad espiritual. El error mortal desaparecerá en una chemicalización mortal. Esta fermentación mental ha comenzado, Y continuará hasta que todos los errores de creencia Cedan a la comprensión. La creencia es mudable, Pero la comprensión espiritual es inmutable. A medida que esta consumación se acerque, El que haya moldeado su curso de acuerdo con la ciencia divina, Perdurará hasta el fin. A medida que el conocimiento material disminuya, Y la comprensión espiritual aumente, Los objetos verdaderos serán percibidos mentalmente, En vez de materialmente. Durante este conflicto final, Mentes malignas se esforzarán por encontrar medios Con los cuales causar más mal. Pero aquellos que disiernen la ciencia cristiana, Refrenarán el crimen, Ayudarán a expulsar el error, Mantendrán la ley y el orden, Y gozosamente esperarán la certeza de la perfección final. Quienquiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, Tiene que atenerse estrictamente a sus reglas, Tener en cuenta cada declaración, Y avanzar desde los rudimientos establecidos. No hay nada más difícil ni penoso en esta tarea. Cuando el camino está señalado, Pero solo la renuncia al yo, La sinceridad y el cristianismo, Y la resistencia, Ganan tal premio. Un científico cristiano, Requiere mi obra, ciencia y salud, Como su libro de texto, Y así, También todos sus alumnos y pacientes. ¿Por qué? Primero, Porque es la voz de la verdad para esta época, Y contiene la declaración completa de la ciencia cristiana, O la ciencia de la curación por la mente. Segundo, Porque fue el primer libro conocido que contuvo una declaración minuciosa de la ciencia cristiana. En consecuencia, Dio las primeras reglas para demostrar esta ciencia, Y registró la verdad revelada incontaminada por hipótesis humanas. Otras obras han copiado de este libro, Sin darle el reconocimiento debido, Han adulterado la ciencia. Y tercero, Porque este libro ha sido más, Ha sido hecho más por el maestro y el alumno, Por el sanador y el paciente, De lo que han logrado otros libros. La ciencia cristiana está amaneciendo sobre una época material. Las grandes realidades espirituales del ser, Como rayos de luz, Resplandecerán en las tinieblas. Aunque las tinieblas, No comprendiéndolas, Tal vez nieguen su realidad. La prueba de que el sistema expuesto en este libro es cristianamente científico, Reside en el bien que este sistema logra, Pues sana, Basado en un principio demostrable y divino, Que todos pueden comprender. Oremos por esta congregación. Primero en silencio, Y después diremos juntos en voz alta, El Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Danoslo hoy, Y perdónanos nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, Mas líbranos del mal, Porque tuyo es el reino, Y el poder, Y la gloria, Por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 93, Cantemos ahora el himno número 93, Cantemos ahora el himno número 93, El hombre que ve del bien, Que ve del bien la eternidad, Bendito es el hombre a quien su Dios le da eterna paz, Al hombre lo protege Dios, Quien es su vida eterna, Dios es verdad, Sin variación su nombre es eterno, Amor. El hombre, Haya en amor liberación del cruel temor, Y en amor, Encuentra hogar, Pues Dios, Le da perfecta paz, Perfecta paz le das, Señor, Bajo el abrigo de tu amor, A quien el hombre puede hacer, Tu santa y pura voluntad, Hymno número 93, Bajo el abrigo de tu amor, Encuentra hogar, ¡Gracias por ver el video! 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 todo tu corazón con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo esto es de lucas 10 27 estos son los dos grandes mandamientos que llegué a conocer cuando me uní a este hermoso camino de la ciencia cristiana sin embargo mientras que amarás a tu prójimo como a ti mismo era fácil de decir inicialmente parecía muy difícil de seguir antes cada vez que alguien no concordaba conmigo o me decía palabras duras no podía perdonar a esta persona o olvidar el incidente pero luego de encontrar la ciencia cristiana aprendí a perdonar y comprendí que cuando perdonamos a nuestro prójimo y comenzamos a amarlo sólo entonces somos la semejanza de dios he tenido curaciones físicas muchas veces al esforzarme por ser la semejanza de dios al perdonar y seguir las verdades que enseña la ciencia cristiana con un corazón agradecido y humilde voy a compartir una curación que tuve en mil en el 2018 en algún momento de este año mis dos oídos se inflamaron y se taparon había una sensación de pesadez en ellos oré y reflexioné sobre la definición espiritual de oídos en el libro de texto de la ciencia cristiana y esta es no los órganos los de así llamados sentido corporales sino la comprensión espiritual esto está en el libro de ciencia y salud con llave en las escrituras página 5 85 comprendí de esta verdad que los oídos representan una facultad indestructible de los sentidos espirituales que nos permiten escuchar a dios me pregunté si estaba escuchando espiritualmente cuando examiné mi pensamiento vi que no lo estaba cada vez que hablaba con algún colega en el trabajo él o ella criticaban a uno de los funcionarios superiores de nuestro departamento por comenzar tantos proyectos a la vez también me complacía a sabiendas o sin saberlo con esta crítica inmediatamente decidí dejar de escuchar y complacerme con la crítica de ninguna persona y escuchar en cambio lo que es bueno y proveniente de dios en otras palabras lo que él me está diciendo acerca de su creación también oré saber oré para saber que dios es nuestro empleador y que el gobierno de cada institución o cuerpo pertenece sólo a dios dios es la mente divina infinita e infalible y el gobierno de la mente es siempre armonioso por lo tanto la armonía es real y la discordia es irreal la noche siguiente después de haber dado este paso de corregirme a mí mismo la inflamación sanó por completo estoy agradecido a dios por esta hermosa curación también agradecido a la señora mary baker eddie por su libro ciencia y salud que junto con la biblia es la guía perfecta en cada paso de nuestras vidas concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 354 gracias por su presencia y sus testimonios y su dura y sus oraciones durante el servicio leeré la primera estrofa es el espíritu quien guía a nuestro andar y él sin trabajo nuestro es la fuerza de dios su gracia fuerza da sostén en la labor divino premio alcanzará alcanzará alcanzaréis al dulce amanecer divino voluntad impulsas mi obrar de dios la gloria y el poder que lientan mi labor himno número 354 himno número 354 himno número 355 un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.